Los números de la suerte para las personas de Tauro. Si naciste entre el 21 de abril y el 21 de mayo, tu signo zodiacal es Tauro. Tauro ocupa la segunda casa del zodíaco. Su planeta regente es Venus. El número de Venus es el 6. Por lo tanto, el número principal para todos los taurinos es el número 8. Ese número te dará buena suerte durante toda tu vida. Te dejo ahora numeritos de dos cifras. 17, 26, 35, 44 y 53. Estos números los podés jugar y apostar a lo largo de toda tu vida. Siempre te van a permitir ganar y los podés usar en todos los juegos de azar. Lotería, casino, maquinita, tómbola, bingo, 15 y 6, carrera de caballo. Todos los juegos de azar. Siempre vas a ganar dinero. Guarda este video porque esta información es súper útil.